Es hermoso entrar en la presencia de Dios y reconocer su grandeza y simplemente darle a Él toda nuestra adoración. Hoy vengo ante Ti, quiero darte adoración. Recibe toda gloria, toda honra y todo honor. No encuentro otro lugar, por favor déjame entrar. Eres todo para mí, toda mi vida vengo ofrendar. Jesús, mi fiel amigo, mi amado Salvador, solo a Ti quiero adorarte, Tú eres merecedor. Jesús, mi amor de siempre, mi paz y mi canción, déjame llegar a Ti con toda mi adoración. Jesús, mi confidente, mi ayuda y mi razón, quiero entrar en Tu presencia con todo mi corazón. En esos momentos difíciles que a veces pasamos es cuando debemos confiar en Dios. Tu presencia me hace falta, no puedo vivir sin Ti, no te alegres de mi lado. Eres todo mi existir como agua en el desierto. Eres Tú, mi buen Señor, no pretendo olvidar que sin Ti yo nada soy. Jesús, mi fiel amigo, mi compañero, solo a Ti quiero adorarte, humillado ante Tus pies. Jesús, mi amor de siempre, mi amor de siempre, mi paz y mi canción, déjame llegar a Ti con toda mi adoración. Jesús, mi amor de siempre, mi ayuda y mi razón, quiero entrar en Tu presencia con toda mi adoración. Suscríbete al canal.